No fallaron las mujeres a su cita con la Semana Santa de León. Ataviadas con capillo verde y túnica negra, quisieron acercar un mensaje de esperanza, como refleja el color que las lleva en el anonimato. La ronda a sonido de carraque y tamboril abría la procesión de María al pie de la cruz, camino de la esperanza. El orden y riguroso comportamiento son las características que enfianzan a estas hermanas en el calendario pasional leonés. La primera talla, Jesús consuela a las mujeres en el templo de Jerusalén, muestra un nazareno, cruz en mano, que camina por la calle de la amargura y se encuentra con las tres Marías. La banda de cornetas y tambores del dulce nombre de Jesús Nazareno acompañó el caminar de este paso. La sección de la unción de Betania y el lavatorio encajaba a paponas de corta edad que portaban en seres típicos de la temática. Sudarios, vasijas y jarrones de barro pasaban ante la atenta mirada de la multitud. Tras ellas alzaba la cruz gloriosa. Las braceras de María del Dulce Nombre desplazaban un paso que muestra una cruz desnuda custodiada por cuatro velones. Cada imagen llevaba tras de sí una gran cantidad de reservas, demostrando el crecimiento exponencial de una cofradía que gana hermanas cada año. La majestuosa agrupación musical de las Bienaventuranzas acompañaba a la titular. Nuestra Señora del Camino, una piedad copia de la patrona de León, simboliza a María al pie de la cruz con su hijo en brazos. La última de las tallas y probablemente la más singular de las que proteccionan en León, lleva por nombre María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista y muestra a una virgen de ojos verdes acompañada bajo palio de San Juan. Una procesión singular y puramente femenina que demuestra la fuerza pujante de la mujer en la Semana Santa Leonesa y apoya la igualdad en el ambiente que, no hace mucho, era cosa de hombres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!